Hola amigos de Fanáticos Plus, este día se llevó a cabo la conferencia de prensa por parte de Galaxia Deportes para dar a conocer todos los detalles del Keeper Combat, una competición de arquero contra arquero que se llevará a cabo este próximo domingo 30 de septiembre a partir de las 6.30 de la mañana. A continuación escuchemos lo que nos dijeron los organizadores del evento. En la categoría de adulto tenemos para el primer lugar 350 dólares, guantes profesionales Rinat, una estadía para dos personas en el Hotel Pacific Paradise, pizza ilimitada gracias a Papa John's y premios de patrocinadores. En el segundo lugar son 250 dólares, guantes semiprofesional Rinat, un conjunto de porteros gracias a Galaxia Deportes. En el tercer lugar son 150 dólares, un conjunto de porteros, suéter y pants de porteros. Estar cerca de los chavos, todas esas generaciones nuevas que están creciendo y que quieren ser porteros, a veces nos ven como una imagen y bueno, poder estar ahí compartiendo con ellos. Que se acerquen el domingo, ahí vamos a estar con todo, vamos a estar apoyando, vamos a tener sorpresas y bueno, ojalá y nos dejen participar para darles un buen susto. Los kits están disponibles en todas las cursales de Galaxia Deportes, en Socolas Cascadas, Metro Centro San Salvador y Plaza Mundo Sollapango. Con imágenes de Elía Quirón, informó para Fanáticos Plus, Tutti Santa María.